Vámonos de inmediato con las informaciones. Los nacionales de Washington informaron Juan Soto y Vítor Robles regresaron al Somocam 2020 ya que estaban aislados porque alguien cercano a ellos dio positivo al COVID-19. Los dos fueron puestos en cuarentena por precaución según las reglas de la ciudad de Washington. También se une al equipo Roenis Elias, el lanzador que es relevista del conjunto. Soto, quien conectó cuadrangular en el primero, quinto y el sexto partido. Ese último, si miramos ahí en pantalla, fue ante Justin Berlander. ¡Wow! ¡Qué tremendo está acaso! Pero eso no quedó ahí por la razón de que Soto se llevó el bate hacia primera base imitando lo que hizo Alex Bainman en la primera entrada cuando conectó el cuadrangular y ponía el marcador 2 a 1 ante el lanzador, nada más y nada menos, Stephen Strasburg, quien ganó el jugador más valioso. Es decir, que eso trajo controversia, pero ambos jugadores pidieron disculpas. Soto expresó que como él lo hizo, yo también debo de hacerlo. Y así fue. Míralo ahí en el cuadrangular de nuevo. Víctor, pónselo de nuevo otra vez a estos televidentes que disfrutaron de ese soberbio cuadrangular de este muchacho que apenas tiene 21 años de edad. ¡Wow! ¡Qué soberbio cuadrangular! Por otra parte, el conjunto de los bravos de Atlanta informó que firmaron al jardinero Yaciel Puy. Es decir, que llegaron a un acuerdo con este gran bateador quien estaba agente libre. Puy, quien bateó 267 con 24 cuadrangulares, se estafó 19 bases en 149 partidos, además remolcó 84 carreras. La firma de Puy fue debido a la situación que el outfielder, Nismar Kasky, no quiso ver acción en esta temporada 2020 debido a la situación que estamos viviendo del COVID-19. Si seguimos ahí, otros que no quisieron participar fueron 10 árbitros de la MLB. No van a haber acción por la razón de que no quieren arriesgar lo que es su salud, que ahora mismo está complicada. Por otra parte, el venezolano lanzador del conjunto de los medias rojas de Boston, Eduardo Rodríguez, está en la lista de lesionados, pero no se sabe qué ha pasado ya que Boston no ha dado información. Mientras que el dominicano Juan Lagares y otros dos jugadores del conjunto de los Padres de San Diego se declararon agente libre, la razón que no hicieron el equipo de los 60 jugadores. Johnny Cueto, lanzador dominicano, será el lanzador del día inaugural, el Opening Day, por San Francisco. Es decir, que los gigantes anunciaron que el dominicano será el piche abridor. Estamos pasando por momentos difíciles en esta situación ya que hubo en el pasado varios lanzadores dominicanos que se subían al montículo ese día inaugural. Tenemos que expresarles que los lanzadores cuando abren el día inaugural porque es el piche de cabecera, es el lanzador que tú tienes número uno y eso ahora mismo lo tienen los gigantes de San Francisco. Por otra parte, también pensábamos que Luis Castillo lo iba a hacer por el equipo de los Rojos de Cincinnati, pero no fue así. El manager B optó por Sonny Gray, quien tuvo una buena temporada. Por otra parte, el conjunto de los Bravos de Atlanta dice que confía con esos jugadores jóvenes encabezados por Ossi Abies, también Johan Camargo y Rona Acuña. Ellos expresaron, esos muchachos jóvenes, que quieren detronar a los nacionales de Washington en la división este de la Liga Nacional, pero debemos de recordar que ellos han quedado en primer lugar en la división este de la Liga Nacional. Pero ahora van por el trono de querer representar la Liga Nacional para entonces ir por el campeonato o la Serie Mundial. Bueno, juventud, divino tesoro, pero hay que ver cómo se la van a engeniar con ese estar de picheo de los nacionales de Washington y esa ofensiva, a pesar que perdieron a Anthony Rondón, pero ellos buscaron otros jugadores que van a llenar ese espacio en la tercera base. Sin embargo, Los Bravos también tienen buenos lanzadores, pero se va a jugar una serie regular corta de 60 partidos y no se sabe qué va a pasar. Pero antes de despedirme, quiero informarles que no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en toda nuestra plataforma. Síganos en nuestra plataforma para así nosotros mantenerlos informados. Regresamos a los estudios. ¡Llévatelo, Víctor! Hola, le habla Giovanni Uchela de Los Yankees Nueva York. Suscríbanse a Facebook en Acción. Béisbol en Acción. En Acción.